Dime, ¿contás qué pasó con la actividad industrial, Pancho? Sí, no solo la actividad industrial, ese dato también se conoció en estos días, pero también el del indicador general de la economía. Está cayendo todo, estos son números que difundió el estudio Ferreres, que es muy serio, que corresponden a mayo. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Esperamos un rebote rápido o no? En B ya difícil. La B corta, olvídate, ¿no? A Riazu está empezando a hablar de una U, veremos. En el mejor de los casos, esperemos que sea así. Industria, te decía el dato de ayer, 9,8 cayó. Esto es solo industria. Recordemos que la industria va a sufrir más que todo el resto de la actividad, probablemente por el cambio de modelo y porque además pasó algo en los últimos dos años y es que como sobraban pesos, muchos se estoquearon durante los dos últimos años y tuvieron que parar este año, por ejemplo, lo que está pasando con Asindar. Pasemos a los números que tenemos. A ver, esto es industria. Abril, mayo. La esperanza era que en mayo, respecto de abril, por lo menos no hubiera caído. Cayó 1%. Quiere decir que va a hacerse esperar el repunte. Por lo menos no está cayendo tanto. Es decir, estaríamos en el piso, pero no sabemos si la sonrisa de la Mona Lisa, de la U o de qué cosa. Ojalá hace una sonrisa. Ojalá todo termine bien. El interanual, entonces, de la actividad, lo que te decía recién, esto es toda la economía, 4,4 cayó en mayo, pasa al próximo, que es el intermensual. A ver si lo tenés por ahí. Si no te lo digo yo, es 0,8. Bueno, ¿lo tenés? Ahí está. 0,8, lo mismo. No hay un repunte en mayo respecto de abril. Veremos qué pasa en junio. ¿Qué sectores cayeron más? Bueno, encabeza construcción, toda obra pública. Totalmente parada. Parada, industria, lo que te decía recién, la mayoría cae, y hay un repunte en el agro, fijate lo que tracciona el agro, 63%, lo importante del agro, energía, sobre todo electricidad, gas y agua, minas y canteras, acá está incluido petróleo y gas también, administración pública y servicios, pero básicamente lo que tracciona es el agro. Acá hay una duda y una discusión. Se dice que el central no está acumulando las reservas necesarias, cosa que es cierta. Ahora vamos a ver por qué. A ver cómo vendió y eso, ¿no? Claro, quería que vieras esto, porque esto es la actividad económica en los últimos años. Hay que retrotraerse a 2008 para ver que estamos estancados hace 15 años. Este es el tema. Después podemos ver si caemos, pero la economía en realidad, el modelo terminó acá. Sí, sin duda. El modelo exitoso, como era de acumulación, de matriz diversificada, de inclusión social, terminó ahí. Entonces acá tenemos por ahí rebotes, acá hay que encontrarle la vuelta a esto que no está funcionando. Entre otras cosas porque hay un dilema, una encerrona en la que está el gobierno. No se acumulan reservas. ¿Por qué no se acumulan reservas? Hay una creencia errónea de que es porque el agro no está liquidando. El agro está liquidando igual que siempre, el promedio histórico. El problema es que estamos pagando ahora importaciones viejas. ¿Te acordás la famosa deuda? Del bono ese. Que se reprogramaba cuatro. Bueno, ahora, por ejemplo, este mes vencieron cuatro. O sea, primero estamos pagando eso. Después, la energía, como hace frío, está exportando menos e importando más. Esas son las dos cosas que están pasando. Entonces, estamos en este dilema y el gobierno también, en una encerrona. Porque, ¿qué hace? Si devalúa, que probablemente incentivaría un poquito más las exportaciones y acumularía más reservas, se te va la inflación. Siempre. Entonces, es muy finito. Hay que ver cuándo se sale del cepo, si hay un puente del Fondo Monetario y todo eso no está resuelto. Entonces, yo te resumiría la situación argentina en este comportamiento de este bono, que es el Bonar 2030. Pongámoslo. Muy interesante este tuit de esta mañana. Mirá. Chino WZ. No sé ni quién es, pero es muy interesante. Dice, muy expectante por ver la resolución de este último movimiento. Este es el Bono 2030. Lleva 56 ruedas dos meses parado. Es lateralizado. Ah, lateralizando es parado. Claro. Después de subir 145%. Pongamos el gráfico, porque si no, no se va a entender. Pongamos el gráfico y ahora... Mirá, mirá lo que pasó con este bono. ¿Gana mi ley? Vuela. Vuela. Y llega hasta acá. Esto es abril. Desde abril que está frenado con vaivenes. Ahí cayó últimamente. Ahora, ¿por qué es esto? Volvamos ahora al mensaje. A ver qué dice el chino. Volvamos al mensaje. Parece lógico e incluso sano. Dice, buen momento. Para que se bajen quienes venían por un trade, no vamos a ser Venezuela. Los que compraron decían, este bono está muy bajo. Argentina no puede estar peor. Hay una oportunidad. Compremos. Venezuela no lo vamos a hacer. Está bien. Eso ya pasó. Y ahora entonces, dice, ¿y qué se suban que empiecen a comprar? Los que creen que podríamos llegar a ser Irlanda. Los que piensan, poner otra vez el gráfico, a ver si lo ponemos otra vez. A partir de acá, de abril, tienen que apostar los que creen que a mi ley le va a ir realmente bien. Si esto va a funcionar. Hasta acá fue, bueno, Alberto Fernández se fue. A partir de ahora, funciona o no funciona. Y esta es la razón por la que está, todavía es bajo el precio. Pero fíjate que el mercado no está confiando del todo. Entonces, a partir de ahora, se van a ver los que creen realmente. Claro. Digo, está bajo. Si le va bien, es una buena inversión. Si le va mal, volvemos ahí. Volvemos para atrás. Es una pésima. Por eso, me parecía interesante mostrar el estado de la Argentina hoy es este. Expectante. Bien. Te mandame un saludo al señor Chino. No me acuerdo cuánto, ¿no? Chino WZ. Sí, al Chino. A ver ahí, el Chino WZ. Con una foto absolutamente trucha. Claro. Bueno, Leo, ¿qué estás viendo en esto que nos está mostrando Pancho? Me encanta el gráfico ese porque la actividad económica es exactamente al revés de lo que vemos ahí. Hay gente que discute que si va a ser, o sea, originalmente iba a ser una B corta, ¿no? Sí. Y ahora hay gente que dice, no, tal vez sea una U. Sí. Pero en realidad el punto de inflexión, podría ser una L también, que es nos desplomamos y se queda todo el tiempo ahí como si estuviéramos muertos. El punto de inflexión, esa B corta, esa U o esa L, depende básicamente de cuando se den las reglas consistentes para que las empresas puedan invertir. Entonces, hasta que eso no suceda, vamos a seguir en esta recesión. Reglas consistentes son la IVAS es una parte más lo que falte. Totalmente. Es un poco de certeza de que la plata que yo voy a poner acá, y puedo decir yo, porque tal vez nosotros también cuando ponemos algún negocio o algo, que yo voy a poner acá va a estar resguardada de las cosas que pasaron en la historia argentina. Entonces, que no va a venir nadie a quitarmela con impuestos, con planes especiales, con cosas raras. Entonces, en el momento en que eso está resguardado, la letra cambia. Pasa de ser una U, pasa a ser una B corta, empieza a subir al toque. Pero ese punto de inflexión, esa diferencia entre L, U o B, depende específicamente de eso. Estamos todos esperando eso. Que con la ley bases, ¿basta o además se requieren...? En realidad, si vos te ponés a comparar, de hecho creo que ayer salió Caputo decir que iban a reducir el 90% de los impuestos para el final del mandato. Si te ponés a comparar en los hechos, más allá de la cantidad de impuestos, cuántas pymes hay por cada mil habitantes en distintos países del mundo, vas a ver que esto no funciona si no hay más pymes. En Argentina hay 12 pymes cada mil habitantes funcionando. Había hace dos años. En Australia había 100. En Brasil, que tiene pocas, había 22. El doble que en Argentina prácticamente. Necesitamos, o sea, dato fáctico, hacen falta más pymes que son la columna vertebral de cualquier economía. Todos los gobiernos pasados apoyaron más a las grandes empresas que a las pymes. Ese es otro problema también. Y ahí tenemos un problema porque la RIGI debería generar en cascada un incremento del trabajo para las pymes. Pero, además de eso, son las pymes las que van a generar el empleo. Esto que veíamos de la construcción dejó mucha gente en la calle, muchísima gente en la calle. La caída de la construcción es el que tiene mayor multiplicador de empleo, la inversión en construcción. La única forma de compensar eso es creando muchas empresas chiquitas, no una empresa grandísima en Salta que produzca litio. Entonces, va a ser falta como... Es un cambio cultural lo que hace falta. Es entender que el empresario no es un HDP, que el empresario es el que agrega valor, que gana dinero por agredir ese valor y que está perfecto, que si no te gusta hacerte empresario, y que ese valor se reparte con los empleados, se reparte con otras inversiones. Pero es la única... Cualquier país exitoso, admirable, pasó por ese proceso en donde decir necesitamos crear valor. Y eso no pasa si no arreglas. Pero vos estás diciendo que esto es un proceso largo. Sí. Para que esto funcione y se convenza y cambie la mentalidad, esto requiere de más de un invierno. La verdad que lo hicimos mierda en muchas décadas, ¿no? No entendí lo que me decías. Lo hicimos mierda. Le hicimos pelota en muchas décadas. O sea, a ver, siempre digo que frente a las urgencias, todo corto plazo es un largo plazo al que llegamos tarde. La urgencia hoy de Juan Carr en River pidiendo comida, fue este año, no, pero del hambre, ¿no? En la calle. Esa urgencia son porquerías, son errores, no quiero decir cagadas de vuelta, son errores del pasado que lo dejamos pasar. Esto que decían antes, si el Banco Central no acumula reservas, ¿por qué está pagando deudas del pasado? Entonces, dejemos de generar deuda. Cuando el ministro ayer por enésima vez dice, no vamos a devaluar, no vamos a modificar el dólar blend y etcétera, se enoja. Porque en total ya está enojado, no me habla, no conseguimos entrevistarlo. ¿Le da el cuero con las herramientas que tiene para no devaluar, no modificar el dólar blend? Primero sepamos qué es lo que tiene que decir y con una firmeza absoluta. Porque los economistas aprendimos con el paso del tiempo que jugamos con las expectativas. Si él llega a contestar con una duda y ya enseguida se dispara todo. Entonces, él tiene que sí o sí ser firme con eso. Ahora, yo creo que un tiempo más va a aguantar, pero la verdad es que si esta recuperación se sigue dando como, ahora estamos en la L, ¿no? En la parte de abajo. En la parte de abajo de la L. Si seguimos acá estancados, en algún momento van a tener que sacudir esto para que reaccione. Hoy yo no lo veo mal, en general, dije que no hablo del tipo de cambio, pero no me parecía tan terrible lo que está pasando con el tipo de cambio. Hay cosas mucho más importantes que es esto que hablamos de que Argentina no agrega valor. Los salarios son bajos porque somos improductivos. Los precios son altos porque somos improductivos. Hay que invertir en este país. Hay dos informes de ahora, uno de Delfos y otro de Cavallo, que dicen, bajando el impuesto país, como dice el ministro, si sale la ley de bases, se puede devaluar creo que un 10%. ¿Eso es posible? Sí, pero de vuelta son como, a ver, el tipo de cambio doble, dual, es algo temporario. Bueno, como en Argentina todo lo temporario termina siendo para siempre, ¿no? Pero es súper ineficiente para la economía. Genera distorsiones en las decisiones. Entonces, es algo que tienen que buscar, pero me parece que, de verdad, si yo estuviera en ese, no lo deseo, ¿no? Pero si estuviera en un puesto de decisión ahí en el vierno, estaría poniendo ahora toda la energía para que se dejen de jorobar con discusiones y que empiece a moverse, que salga una ley como sea, porque después tenemos que hacer otra ley, y después otra, y después otra, y tenemos que estar constantemente cambiando. Y eso se va a ajustar solo para mí. No va a ser tan importante el dólar, si estamos produciendo, ¿no? Placer verte. Igualmente, gracias. Gracias por venir, ¿eh?